Hay dos muy buenas razones para vender online sin tener una tienda. Una de ellas es que no te quieres complicar la vida y quieres empezar a vender ya, hoy, sin crear una página web y pasarte varias semanas o meses haciéndola. Y la segunda es que quieres lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio, y no tienes muy claro si va a funcionar o no. Entonces, antes de ponerte a desarrollar una página web de nuevo durante varias semanas o meses que te va a costar tiempo y dinero, pues lo que haces es hacer una prueba, es decir, montas algo fácil que te va a llevar unos cuantos minutos para probar las aguas, para probar si tu producto, si tu servicio resuena con la audiencia que tienes o que esperas tener. Y los dos son muy buenos motivos, muy buenos. Y por esos dos motivos u otro que tengas tú, es bueno usar una herramienta que te permita fácilmente vender un producto, un servicio, sin necesidad de complicaciones de tecnología, ni de páginas web, ni de nada. No, no. En cinco minutos vas a tener tu producto listo y eso es lo que te voy a mostrar. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte y dar un me gusta al vídeo. Para vender productos sin tener una tienda online, una herramienta que yo pienso que es de las mejores hoy en día es la que encuentras abajo en la descripción y además es gratuita, ¿vale? Entonces, si quieres seguir mis pasos, haz clic en el botón que encuentras abajo y hazlo junto conmigo. Esta herramienta en realidad es una herramienta de email marketing, ¿vale? Y es la que usamos aquí en Tribulab. Una vez que has creado la cuenta gratuita, si te vas a productos, ¿vale? Products. Aquí puedes crear producto o poner método de pago. Voy a hacerlo del método de pago y ya me lo quito del medio. Método de pago, si haces clic aquí, te va a pedir si eres una empresa o una persona individual y continúas. Y esto lo que te va a abrir es que te crees una cuenta en Stripe, ¿vale? Stripe, digamos, es el método habitual de pago en todas las tiendas online. Stripe es la manera de poder aceptar tarjetas de crédito como método de pago. No voy a hacer esto porque no tiene ningún sentido, simplemente sigue los pasos, te creas tu cuenta gratuita con Stripe y punto. Entonces, una vez que tienes el método de pago, es decir, ¿dónde vas a recibir ese dinero? Pues ahora ya vamos a crear un producto. Y para crear un producto, pues te vienes y das a crear un producto. Aquí le tienes que dar un nombre. Yo para este ejemplo voy a pensar que una de las guías gratuitas que doy, pues la cobro, ¿vale? En lugar de ser gratuita, la pongo de pago. Entonces, por ejemplo, voy a decir el ebook sobre SEO, ¿vale? Y aquí puedo decidir si va a ser solo un pago o si va a ser un pago recurrente, ¿vale? Pago recurrente que lo puedo poner que sea cada mes, cada tres meses o cada año. ¿Vale? Por ahora, y como nada es perfecto en este mundo, por ahora esta herramienta solo acepta pagos en dólares estadounidenses. Pero esto va a cambiar en breve y lo sé de buena tinta. Entonces, quizá, cuando estés viendo este vídeo, aquí ya acepta distintas monedas. Pero por ahora es solo dólares. Yo en este caso, bueno, ya que es un ebook, pues tiene sentido que sea solo un pago una vez. ¿Vale? Y lo voy a poner a 1.99. Vale. Digo, siguiente. Entonces, aquí elijo qué es lo que estoy vendiendo. Un ebook, en mi caso sí. Puede ser un producto digital, pues no sé. Quieres vender patrones de moda o quieres vender unos ficheros Excel para hacer más fácil los impuestos en un país. O vendes un vídeo donde explicas una temática en concreto. ¿Vale? Lo que quieras. Un producto digital. Luego también puedes vender servicios. Por ejemplo, un servicio de coaching, una sesión por Zoom, lo que quieras. Y luego la tercera opción es que puedes crear una newsletter de pago. ¿Vale? Esto es muy interesante. Crear una newsletter de pago para quizá una parte de la audiencia que ya tengas. ¿Vale? En mi caso, pues es claramente un producto digital. Un ebook. Entonces, voy a subir el fichero. Vale, una vez que lo tengo subido, digo continuar. Y aquí me va a decir cuál es el dominio que quiero usar para este producto. ¿Vale? El dominio, pues va a ser tu dominio.ck.page barra products, como ves aquí. Y luego lo que puedes cambiar es el final. ¿Vale? Aquí puedo poner cualquier otra cosa, pero yo, en mi caso, pues ebookseo tiene sentido. Y le doy a crear producto. Vale, me dice que el producto tiene que costar al menos 5 dólares. Bueno, pues me voy aquí y le digo, vale, pues 5 dólares. Siguiente. Y crear producto. Y ahora, esta es la página en la cual va a llegar la gente y va a comprar mi producto. Y esta la puedes editar como quieras. Aquí puedo poner, este es el texto. ¿Vale? Aquí. También puedo cambiar esto. Puedo cambiar el color de fondo. ¿Vale? Es este de aquí, este naranja. Puedes modificar el tipo de fuente, el tamaño y poco más. Hay pocas opciones y eso es bueno, porque lo que quiero es crear un producto rápido y sin complicarme la vida. Aquí subo una foto. Vale, reemplazar. Voy a buscar una foto en Unsplash. Pues lo que sé, no va a tener mucho sentido para este ejemplo, pero bueno, es para que veas el resultado. Pues venga, esta. Vale. Entonces, guardo todo. Y ahora, lo que tengo que modificar son tres cosas. La página de checkout, la página de confirmación y el email que va a recibir la gente cuando compre mi producto. Junto con el tema de los dólares, que por ahora esta herramienta no acepta otra moneda, pero en el futuro sí. Pues el otro inconveniente es que la página de checkout no la puedes cambiar. Es tal cual y por ahora solo en inglés. Pero de nuevo, sé, de buena fe, que están trabajando para modificar esto. Y quizá, ahora mismo, ya se pueda modificar cuando estás viendo este vídeo. Pero en el momento de grabar no se puede. Sin embargo, la página de confirmación, es decir, cuando la gente te ha comprado, pues sí. Aquí puedo cambiar todo lo que quiera. Vale. Muchas gracias. Y también puedo cambiar este texto. Vale. Y luego, lo siguiente es personalizar el correo que va a recibir la gente. Esto también. Hola. Y esto está muy bien dejarlo. Va a decir hola y nombre de la persona. Esto no lo tocaría, por tanto. Y aquí, pues pones el texto que quieras. Y aquí van a aparecer los datos de la compra y un botón para que se descargue el e-book que acaba de comprar. Entonces, cuando tengas todo esto listo, pues lo guardas y le das a publicar. Publicar. Antes de publicar, pues vas a tener que configurar la cuenta de Stripe, porque si no, no hay manera de que la herramienta te envíe los pagos que recibas. Esto no lo voy a hacer ahora, porque simplemente crear una cuenta en Stripe, donde metes el nombre de tu empresa o tu nombre y los datos fiscales, la dirección, etc. Y una vez que tengas eso, pues ya está. Ya tienes tu producto listo. Esto, como mucho, configurando los métodos de pago, es decir, Stripe, pues te va a llevar 15 minutos. Y una vez que configures Stripe, ya ves que crear un producto te llevará menos de 5 minutos. Entonces, que yo conozca, no hay nada más fácil hoy en día para vender un producto online sin tener una tienda. Una vez que lo tengas publicado, pues vas a tener la propia página web del producto, ¿vale? Que va a ser esta, en mi caso. Toda esta. Y ya está. Y eso es lo que compartes en redes sociales, en email marketing, en anuncios que hagas en Facebook, en YouTube, en Google. Pones esta URL y ya está. La gente va a ir a la página del producto y va a poder comprarte. Tan sencillo como eso. ¿Vale? Muchísimo más sencillo que crear una web desde cero, sobre todo si no sabes si tu producto, si tu servicio va a tener éxito o no. Entonces, esta es una excelente manera de probar. Lo que se llama un MVP, Producto Mínimo Viable. Pruebas y si ves que funciona y tiene sentido, pues entonces ya en un futuro creas la página web completa. Vale, pero antes conviene probar si lo que quieres vender tiene éxito o no. Y oye, aunque tenga éxito, esta es una manera excelente de vender productos muy sencillitos sin necesidad de complicarte la vida. Yo soy un gran fan de no complicarse la vida más de lo necesario. Comparte este vídeo con un amigo que quiera vender online y no quiera complicarse la vida. Y sigue viendo uno de estos dos vídeos para aprender sobre marketing digital y emprendimiento online especialmente enfocado a la pequeña empresa, autónomos, freelance y emprendedores. Hasta la próxima, vikingos.